Los diputados de Renovación Nacional Paulina Núñez y José Miguel Castro consideran de extrema gravea la detención de tres personas en la madrugada del día de hoy a las afueras de la sede del Partido Comunista en Calama, donde fueron decomisados, químicos, acelerantes, lienzos y mascarillas, según explicó Carabineros de la Primera Comisaría de Calama, en informaciones durante esta mañana. La situación que hemos conocido en esta jornada en Calama es gravísima. Personas entrando y saliendo de la sede del Partido Comunista con seis bidones de benzina y muchos elementos más que sirven sin duda, no para manifestarse pacíficamente, sino que para poder saquear, incendiar y destrozar nuestras ciudades. Esto se está investigando y es por eso que queremos ser prudentes, que esto termine rápidamente y que sean los tribunales los que decían. Pero también queremos decir con todas sus letras que para manifestarse pacíficamente no se necesitan más de 35 litros de benzina, ni menos de estos elementos que hemos conocido en la puerta de la sede del Partido Comunista. Por su parte, Miguel Castro emplazó a dirigentes parlamentarios a dar una explicación, considerando que la sede del PC es el lugar de trabajo de un partido. A todas las tiendas políticas le hemos escuchado condenar seriamente los casos de anarquía, de incendios, de barricadas, de destrucción de la propiedad pública y privada. Pero esto no se condice para nada con lo que pasó el día de ayer en la noche, que las informaciones nos entregan que al parecer dentro de la sede del Partido Comunista en Calama se encontrarían bidones con acelerantes o elementos químicos para generar incendios. También se pudo detener a tres personas, al parecer también militantes del Partido Comunista, que se encuentran en la primera comisaría de Calama. Me parece sumamente serio, sumamente grave, y yo emplazo directamente a los dirigentes del Partido Comunista, a diputados que son representantes de la ciudadanía, a explicarnos cuáles son las razones y el por qué se encuentran estos elementos dentro de una sede que está, en el fondo, argumentada por este partido. Lo he puesto sumamente serio, de una gravedad extrema, y yo espero que el Ministerio Público actúe con la máxima severidad. Finalmente, los parlamentarios enviaron una petición formal al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que invite a Guillermo Tellier, como calidad de presidente del Partido Comunista, para que pueda esclarecer estos hechos.